qué onda raza, ¿cómo están? bienvenidas pues, a ver raza, primero vamos a aclarar algo vamos a explicar un poco lo que pasó el día de ayer como pueden ver en el último video que subiste desde hace 2-3 días pues había perdido, como lo habíamos puesto, que la regla era solamente sobrevivir hacer las cosas sin morir como ahorita pues, era sobrevivir y no se logró, me mató un pil ayer este es el intento 2, pero mi teléfono se dañó y tuve que formatear la tarjeta de memoria como ya tenía guardado todo, pues no quiero grabar el inicio del spawn pero este prácticamente, no aparecimos aquí aparecimos en los bloques de distancia y me moví un poco y pues llegamos, llegamos aquí, ¿no? entonces, mi plan era quedarme por aquí pero el terreno no es una zona muy favorable para construir ya que estamos escasos de agua o de ese tipo, no pues de cosas entonces, mi plan ahorita es empezar a sacar materiales, empezar a aplicar todo para regresar a donde aparecimos que sería por acá y solamente venir a la aldea como por las semillas o cosas así que vaya a necesitar para en 100 días poder terminar el fuego como ven, o sea, la aldea es todo esto entonces, pues, ahora sí ya vamos a darle es el día 1, no ha pasado mucho ya estamos encontrando carbóncito, que era lo importante yo tengo un poco más de inicio, ¿no? así que después vamos a ir dando poco a poquito a razón este, llevo ya, o sea, siempre, sí, jugando pero me creían que nunca he podido pasar el juego por una u otra razón, ¿no? de que me dan impeño, me pasan cosas de hecho, no soy muy igual usando la red zona así que, dudo mucho que hagamos un sistema acá con otros grabadores de contenido que la apretan y se mueven 10 mil locos o así pues pero, pues voy a tratar de hacer lo más orgánico posible, ¿no? o sea, yo no, no sé cómo cortes no voy a tener como que se pueda en tradición, también porque mi estudio pues no me gusta, no me gusta hago esto más que nada porque me gusta porque disfruto jugar ante los juegos y cualquier cosa no vale por el momento y acabamos de tratar de empezar a conseguir un poquito creo que es situación de noche pero ya conseguimos algo, ¿no? o sea, lo hacemos de volada vamos a dormir ahorita porque los aldeanos también nos van a servir más adelante y si dejo que los maten los zombies de la noche pues no me ayudaría porque ya acaba el día 1 y ahora sí vamos a darle de lleno al día 2 y le digo, esto es una modalidad pequeña maestra que se marca los días jugados cinco millones de ellas a ver, pero es sano que no me moden pero no me descanse y ahora sí, yo me descanse y ahora sí pues no me descanse pero no me descanse segúnですね y ahora sí está mi descanse ¡Suscríbete! 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 y 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 punto de regeneración establecido y 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